Él, muy buenos días, Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz, la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso sea contigo y lo tuyo. Hoy quiero traerte una palabra de parte de Dios y vengo a decirte en esta hora que no dude del propósito, no dude de tu llamado. Dios te llamó para cosas grandes, Dios te llamó para marcar un antes y un después en la vida de alguien. Dios tiene cosas bellas para hacer contigo, pero muchas veces tú estás dudando del propósito y del plan del Dios del cielo contigo, porque tú te estás viendo que tal vez no está viendo cumplimiento en lo que Dios te ha dicho. Tal vez te está desesperando la promesa de Dios, tal vez no está viendo realidad lo que Dios te ha prometido. Pero hoy vengo a decirte que pacientemente espera en el Dios del cielo, solamente búscale al Dios del cielo en espíritu y en verdad. Por eso la Biblia establece en el libro de Isaías, Isaías 55, 6, dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto de que está cercano. Pero Dios quiere que el hombre inico deje sus malos caminos, sus malos proceder y que se vuelva al Dios del cielo. El Dios Abba Padre, Él quiere glorificarse en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu ministerio, en tu proyecto, en todo lo que emprende el plan y el propósito de Dios todavía está vigente en tu vida. Pero muchas veces nosotros no vemos que estamos pasando por duras pruebas, duras dificultades, dura aflicción. Y nosotros sentimos y pensamos soltarlo todo, soltar nuestro ministerio, soltar nuestro llamado. Y ya no queremos seguir adelante, pero hoy vengo a decirte que no dudes, no dudes de lo que Dios te ha entregado, no dudes de tu llamado, no dudes de tu ministerio, no dudes de tu talento, lo que Dios te entregó, ponlo en obra y práctica, no te rindas, no te detengas, avanza, continúa. Si te sientes cabivaco, hoy vengo a decirte que te esfuerces. La Biblia establece en el libro de Isaías 61, Él dice, levántate, replandece, porque hoy ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios quiere que esa luz replandezca en ti. Dios quiere que la luz de Cristo replandezca en ti. Dios quiere que el propósito, el propósito tenga cumplimiento en tu vida. Pero muchas veces te está afanando demasiado en lo que haceres, en todas ciertas cosas que el Dios del cielo ya te llamó para cosas grandes. Ya Dios te llamó para establecer, ya Dios te marcó para delegar, ya Dios te llamó para tú ver las cosas con otra perspectiva, para que tú llames las cosas que no son como si son. Por eso es que la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve. Por eso es que hay veces que el propósito de Dios esté vigente en tu vida, pero tú no me estás viendo, tú no estás viendo cumplimiento, tú solamente estás viendo procesos, tú solamente estás viendo traición, tú solamente estás viendo cómo la gente se te levanta, tú solamente estás viendo cómo la gente te persigue, tú solamente estás viendo que entre más tú te metes con Dios, más duras son las pruebas, mientras más tú buscas el fuego del Espíritu Santo de Dios, más grandes son las luchas, son las pruebas, son las adversidades, son los contraataques. Más fuerte es cuando Satanás más te quiere atacar. Entre más tú buscas Dios, más grandes serán tus luchas, tus adversidades, tus contraataques. Porque la Biblia dice que Satanás, él vino a matar y a detuirlo lo que Dios estableció en tu vida. Por eso es que Satanás quiere matarte, por eso es que Satanás quiere que tú abortes el ministerio. Pero hoy vengo a decirte en esta hora de parte de Dios, no es tiempo de abortar tu ministerio, no es tiempo de abortar tu llamado, no es tiempo de abortar lo que Dios te entregó. Lo que Dios te entregó lleva cumplimiento. Lo que Dios te entregó, lo que Dios depositó en tus manos, hay algo en el mundo espiritual que se está cocinando. Y es por ende que Satanás sabe que tú eres uno de los elegidos, tú eres uno de los marcados, tú eres uno de los que lleve el ADN del Padre, por cuanto tú lleves el ADN del Padre, el enemigo está buscando la manera de cómo tú puedas abortar el plan y el propósito de Dios. Pero hoy vengo a decirte que avance, hoy vengo a decirte que siga buscando el rostro de Dios, que siga pagándole el precio a Dios. No te rindas, no te detengas, que lo que Dios ha dicho contigo se cumplirá. Por encima de todo diagnóstico de la tiniebla, lo que Dios empezó contigo, Él lo terminará. Solamente avanza, solamente continúa, solamente persiste, solamente resiste, solamente resiste. En medio de la prueba, en medio del caos que se ha levantado en contra de tu vida, para matarte, para destruirte, en medio de ese caos que se ha levantado, sigue firme, sigue fiel, sigue caminando en integridad, porque Dios lo hará contigo otra vez, aunque esté viendo solamente procesos, que no sale de un proceso para entrar en otro proceso, después del proceso viene la victoria. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, pero dice que cuando Él hubo vencido, ahí en Mateo 4.1, dice que cuando Él venció, aleluya, dice que los ángeles llegaron y les servían. Aunque estés en proceso, aunque estés en batalla, aunque estés viviendo procesos duros, aunque estés enfrentando momentos difíciles, aunque estés viviendo momentos de tribulación, hoy vengo a decirte que esta hora es que avance, que continúe, que el Dios del cielo, Él lo hará contigo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu amigo y hermano, Juan José Jiménez Oficial. Si quieren conocer más de nosotros, no pueden seguirnos en las redes sociales como Juan José Jiménez Oficial. Dios te bendiga y Dios te guarde. Para oración, nuestro WhatsApp es más 843, más 1, más 1, 843, 575, 53, 14. Dice, lo repito de nuevo. Para oración, nuestro WhatsApp es más 1, 843, 575, 53, 14. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si Dios hablaba tu vida, compártelo con alguien. Juntos podemos edificar una vida a la vez. Yo te abono, compártelo con alguien. Yo te abono.